Oye, oye Ajá, escúchalo, escúchalo Ah, pero que sabor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir ¿Cómo dice el nombre sabroso? Para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor El numerito se llama, se titula mi amor, te tengo que olvidar Es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Ah, pero que sabor Hoy para Sonido Master Todas las chicas Vamos a regresarla para que lo bailen Nico, sí señor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar Imbécil Para que fingir estando a tu lado Que bonito número dos ¿Cómo se llamó? Con ese amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Hoy para Miki Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Ajá, dale Ah, pero que sabor Esta noche en la raza de Clotty, señor Escúchalo Escúchalo ¿Cómo dice? Yo no quiero más llorar Ya no, ya no Ya no quiero llorar Esta noche para Nico Y la amiguita Katy Cien por ciento Master Soñadores de Corazón, sí señor Que se muere por ti Sé que no será muy fácil Saltarte en mi corazón Toda mi gente de Younger, bienvenidos hoy Y no seguir en esta misma situación Música 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 Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar Para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor Ya no es amor Lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Qué bonito número Qué bonita letra Es mejor decir adiós Ah, pero qué sabor Yo no quiero más llorar Ya no, ya no Esta noche para saludos, sí Sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor Que sentí por ti Sé que no será muy fácil Saltarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte Qué chula gorra, papi En esta misma situación Ajá Oye 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 Todos los enamorados Y los enamorados 2017, sí señor Sufrir Y olvidar todo este amor Que sentí por ti Sé que no será muy fácil Saltarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte Y no seguir En esta misma situación Agoniza, agoniza Y número sabroso Ajá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonito hoy Dámitas y caballeros Continuamos hoy Cru, 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 cru Cru, 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 cru Y no Cru, 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 cru Cru, cru, cru Cru, 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 cru